Santiago del Estero y Barrancas, departamento Salabina, ha vivido este fin de semana con una gran y mayoritaria presencia de gente. Hemos tenido delegaciones escolares, quichuistas, difusores, artesanos, músicos, bailarines, delegaciones y embajadas de toda la provincia y de buena parte del país, asistiendo al cuarto encuentro con el arte y la cultura ancestral. Un acontecimiento que se viene realizando en realidad desde hace más de 15 años. Vamos a destacar una reflexión en quichua y lo vamos a hacer en lengua quichua. Decirles que viéndonos en Barrancas hemos pasado un día muy bueno, intenso. En aquel día nos hemos juntado a hablar, a encontrarnos, a cantar y a bailar. Y gratamente sorprendida por conciencia y acción ciudadana, porque en verdad estos jóvenes me sorprenden. Y cómo nos acompañar a los jóvenes en este deseo de federalizar la cultura, de llevar al interior. Así que con mucho gusto he participado, he podido ver el trabajo de mis colegas, la participación del pueblo, la danza, la música de nuestra tierra y la celebración de los 100 años que hubiese cumplido don Sisto Palavecín. Hacer base en Barrancas ha sido una cuestión de mucho peso emocional, incluso para los artistas de las delegaciones que han formado parte de la Embajada Cultural del SIAC. Contamos con la presencia de Sabor a Tierra, la academia del profesor Ruiz y con el grupo Los Hermanos Juárez Tevez, sobrino de Leodán. También toda una relación con el lugar, como usted, profesor. Ellos también tienen un gran arraigo en la zona. Hemos estado participando, acompañando, facilitando qué es lo que tienen que hacer las instituciones, sean gubernamentales o no.